Con una conferencia de prensa se dio el lanzamiento del carnaval cultural Amor a Nicaragua donde participan los municipios de Blufil, Cucarajil, Laguna de Perlas, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y teniendo como anfitrión nuestro bello municipio El Rama. Pues vamos a estar dando a conocer la belleza natural que tiene nuestro municipio. Lo que queremos es que cada año decidamos en qué municipio se van a estar celebrando estos diferentes encuentros. Este año le toca a Rama que nos ha recibido con los brazos abiertos, que hemos coordinado todas las actividades y este año tenemos la participación de seis alcaldías que ha sido un logro. Para esta actividad que va a ser el fin de semana, viernes y sábado, ya tenemos el plan elaborado de aseguramiento para cada una de las actividades, tanto de vigilancia y patrullaje, los puntos fijos, la regulación operativa, el tráfico vehicular para brindar seguridad al desfile de las comparsas, de las carrozas, ahora que van a desfilar este viernes y sábado. Esfuerzos continuos hace este buen gobierno para promover el turismo y con este evento se espera la afluencia de turistas nacionales e internacionales. Bayron Arrieta, Multinoticias, El Rama.